Hola, ¿qué tal, bariteros? Soy Darío Hueta y tengo muchas cosas que contaros porque ya hemos vuelto, hemos preparado y hemos organizado una serie de cosas que te voy a contar ahora mismo. ¡Empezamos! Bueno, pues ya hemos vuelto de las vacaciones, parece que la cosa está normalizando y he preparado varias cosas que creo que te pueden gustar. Lo primero que quiero decirte es que en los vídeos que estoy haciendo, a partir de ahora, pues voy a enseñar a lo mejor algo que sea un poquito más especial, algo de Arsène Lupin, por ejemplo, o algo que no lo haya visto normalmente la gente, aunque ya lo tengamos más tiempo en stock, y después todas las novedades y todo lo que vaya surgiendo. Lo primero que quiero enseñarte son las barajas Copac que nos acaban de llegar toda la gama y que tienen algo especial que antes no tenían. Primero, lo que son las barajas, lo que son las barajas, las normales y corrientes, digamos, pues ocurren dos cosas. Primero, que se han mejorado mucho porque antes eran un poquito gruesas y eran las 52 cartas, más los comodines, eran de un grosor un poquito superior a lo que es una Bicycle normal. Entonces, ahora han hecho la Slim Copac, más finas, y son mucho más manejables, se manejan, o sea, se tratan mucho mejor y tienen el mismo grosor que las Bicycle, ¿correcto? Además, hemos llegado a un acuerdo muy bueno para la distribución de este tipo de material y las tenéis a un precio estupendo, estupendo no, fabuloso. Entonces, las barajas Copac normales, después, por ejemplo, la GAF, que esta es un surtido de cartas, doble cara, doble dorso, cara blanca, todo esto en una sola baraja también muy bien de precio. Después tenemos lo que son dobles dorsos surtidos, ¿vale? Lo que es un doble dorso surtido de rojo-rojo, azul-azul, azul-rojo, varias cartas. En la web está todo especificado, ¿bien? Y como algo creo que sorprendente y muy bueno, muy bueno, muy bueno, Copac ha hecho una baraja marcada. Ahora, las marcas son excepcionales, se ven perfectas. Y, para el que las conoce, claro está, el espectador no va a sospechar nada. Y hemos, ya te digo, conseguido un precio inmejorable que hemos trasladado a los clientes y es una baraja que sale a 6,50. Yo creo que ya más no se puede pedir por una baraja que puedes utilizar normalmente y que además puedes saber el palo y el valor rápidamente, ¿bien? Pues esto es, las barajas Copac es lo primero que te quería enseñar. Voy a aprovechar cuando hago este tipo de vídeo con las novedades para enseñarte también algo que ya lleve más tiempo o que lo hayamos repuesto, pero con la finalidad de que veas un poco la calidad del material. Esto es el Digi Mental o Mental Clock de Arsène Lupin. El efecto, aunque lo puedes ver en la página web, te detallo un poquito y es que el público elige una serie de cartas con números, se colocan aquí y se va eligiendo lo que vas descartando. El público es libre de elegir lo que descarta. Hasta el final que quedan cuatro cartas que se ponen aquí a la vista, ¿bien? Y esas cuatro cartas indican exactamente la hora que es en ese momento, ¿bien? Elegido todo por el espectador. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues todo esto, no sé si se ve en cámara bien, es madera, es madera lacada, todo milimetrado y bien hecho y después viene con una baraja de números. Lleva Dolso Bicycle, pero son barajas de plástico. ¿Para qué? Pues para que se sujeten perfectamente ahí y que sobre todo no sufran un desgaste muy grande. Es decir, esto están hechas para durar con todos los números necesarios para poder hacer el efecto, ¿bien? Un efecto impresionante, un efecto poco visto, mentalismo bueno, bueno, bueno y además sencillo y fácil de realizar y viene con sus explicaciones, por supuesto, para que aprendas. Pero bueno, lo que te quería enseñar es un poco el tipo de material, un efecto especial para salón. Y esto es una de las cosas que te he querido enseñar en este vídeo. También te quiero enseñar algo que solo vas a encontrar en la varita mágica. Mira, este efecto se hace con barras de cacao para los labios. Pone Magic Kit porque tiene varias para hacer un montón de efectos distintos que los puedes hacer todos uno detrás de otro o puedes hacer cada vez uno y esto es súper visual. Puedes ver el vídeo de demostración súper visual, súper, súper, para que la gente lo pueda ver en Instagram o para, son juegos que vamos, que lo puedes hacer por la calle, ocupa poco, tiene aquí las explicaciones y lo que es el material y podrás ver a muchos de los mejores magos de los Instagramers haciendo este tipo de efectos, sobre todo en Estados Unidos. Es algo que tienes ahora a tu disposición y bueno, yo creo que si ves el vídeo puedes ver un poco el tipo de efectos que son, porque son cambios de color, puede ser desapariciones y apariciones, hay una serie de cosas. Entonces lo veo muy, muy interesante y está muy bien para hacer algo distinto. Esto, cada vez que lo traemos a la tienda, se agota. Es más, nunca lo hemos puesto en la página web. ¿Por qué razón? Porque se ha agotado antes de que lo pudiéramos poner. La gente viene a por él porque es un artículo muy clásico, pero que funciona. Por si no sabes lo que es, que me imagino que sí, es un salero cómico. Esto es el típico gag que cuando haces magia y quieres echar la sal mágica o algo así, coges y haces... Esto a los niños les encanta. Les puedes echar a ellos, les puedes echar al efecto, puedes hacer lo que quieras con él, que siempre me va a gustar. De hecho, está comprobado que si en una actuación alguna vez te olvidas de hacerlo, enseguida te dicen, ¡Eh, la sal, la sal! ¿Para qué? Para que la eches. Funciona y aquí lo tienes. Ahora por fin está en la web para que cualquiera lo pueda comprar antes de que se agote en la tienda. Este es un efecto muy poco visto. Te diría que nada visto y muy curioso y es algo que le impacta a la gente. Te explico. Este es un efecto de mentalismo que se llama Mental Bell. Me voy a poner aquí detrás para que lo veas bien. ¿Bien? Entonces, de cada cuerda cae una campanilla. Tiene una campanilla, ¿bien? En su extremo. Y lo importante, el tubo es de metacrilato transparente y no hay absolutamente nada que esconder. Yo te voy a decir un poquito cómo va el efecto para que lo sepas. Pones los dedos aquí, te concentras y le dices a una persona que mire fijamente una de las campanillas, ¿vale? Aunque todas se estén moviendo así un poquito, ¿vale? Sin que tú hagas nada, se va a empezar a mover la campanilla que el espectador elige. ¿Vale? Si se fijan una, tú verás en la que se está fijando, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, que mira la roja. Tú imagínate que sin hacer nada, la roja, vas a ver si ella sola, fíjate que yo no hago nada y aunque las demás tengan un leve movimiento, esa es la que se está balanceando. ¿Vale? Tú fíjate cómo las demás están quietas y es la única que se mueve. Y eso lo puedes repetir, ¿vale? Para que sea con cualquier otro color. Por ejemplo, dices el amarillo que es la que tengo yo a mi izquierda, ¿vale? Y entonces, mira que se están moviendo todas, ¿vale? Pero tú fíjate, empieza a moverse la amarilla, ¿vale? Y parece que las otras estén empezando a parar mientras que la amarilla es la que se mueve exagerada, ¿vale? Tú fíjate, fíjate cómo las demás se empiezan a quedar quietecitas y es la amarilla la que se mueve esta vez. ¿Bien? Yo aquí en el vídeo no te lo estoy haciendo tampoco correctamente porque estoy aquí más pendiente de ti que de esto, pero lo mejor de todo es que se lo das al espectador, le dices que se concentre, le dices que se mentalice que una de ellas la tiene que mover y solo mueve la que elige hasta el propio espectador. Me parece un efecto impresionante. Funciona muy bien y es muy bonito y es muy llamativo en un escenario. Te voy a enseñar un efecto que me encanta. Esto lo puedes llevar en el bolsillo, fíjate la bolsita, esto lo puedes llevar en el bolsillo, es un juego clásico, pero lo puedes llevar en el bolsillo, no tienes que llevar ningún armatoste y te vas a quedar con todo el mundo. Esto es algo impresionante. Además, la rutina que hemos sacado para que lo hagas por fases. ¿Bien? Esto son cuatro columnitas, por decirlo de alguna manera, que tienen números. Tú las dejas todas encima de la mesa y le dices a un espectador, coge una, la que quieras, ¿vale? Coge una, la que él quiere y la puede poner en la posición esta o en esta o en esta o en esta cualquiera de las cuatro y la deja ahí. Y entonces, tú apuntas en un papel y lo dejas ahí. y entonces le dices que sume la columna entera. El cinco más el nueve más el seis más el cuatro. Y entonces, tú automáticamente le dices esto suma veinticuatro antes de que él empiece ni tan siquiera sumas. ¿Vale? Tú eres mucho más rápido y además nos hace falta prácticamente ni verlo. ¿Bien? Ya se queda alucinado porque le ha costado mucho cuando tú has sido muy rápido, pero claro, al final son cuatro números. Y entonces lo complicamos más. Coge otra columna, ponla por el lado que quieras y la pones aquí o aquí. Y además esta que tenías la puedes cambiar también de posición. Deja las dos juntas y le dices ahora vas a sumar pues eso, hay treinta y cinco noventa y cuatro cuarenta y dos sesenta y ocho así, como una suma completa. ¿Bien? Y tú ya sabes que es el doscientos cuarenta que suma doscientos cuarenta. Te lo estoy diciendo real, eso suma doscientos cuarenta lo que acabo de poner ahí. Lo sé al instante. ¿Bien? Ellos pueden mirar, pueden sumarlo, pueden comprobarlo, es buenísimo. Pero vamos añadiendo porque añadimos otra que puede poner aquí, aquí y en la posición que quiera. Da igual que los cambie, que los ponga así, que los ponga de un lado o del otro. Da igual, como quiera ponerlos. Yo ya sé qué número es, da igual que te lo diga porque tampoco lo vamos a ir comprobando, pero que da igual y después la cuarta, lo mismo, la deja aquí, la deja allí, la pone aquí, la pone allá. Tú puedes hacer esto como que ves el número, ¿vale? Puedes hacer que él sume y que te lo transmita. Puedes hacer también como que tú eres súper rápido sumando, Te dejas y haces ya está, ya lo sé. Como si fueras ahí que sumas enseguida. Puedes presentarlo de muchas maneras, pero cada vez es un resultado distinto. Lo puede poner como quiera y nunca, nunca, nunca van a descubrir el secreto. Es muy, muy, muy difícil de averiguar, pero es muy fácil saberlo para ti. Un efecto, yo creo que bastante increíble para llevar en el bolsillo y que no sean siempre, siempre las cartas, que las cartas están de maravilla, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer un giro o un quiebro para que pues la gente no le parezca todo tan igual. Bueno, y te quiero presentar también un juego que creo que está perfectamente diseñado. Se llama Lost Fist. ¿En qué consiste? Primero, vamos a ir por partes. Es un cuaderno con los personajes de la película Nemo. El público escoge libremente una de las hojas después de haber enseñado todos los personajes distintos, cada uno, bien, escoge uno, arranca el mago la hoja, hace un ganutillo, pum, y aparece un pez. Bien, varias cosas, varios puntos. Primero, es reseteable en dos segundos, que es muy rápido de resetear. Segunda cosa, no es necesario mucho, prácticamente nada de contacto con el público, no hace falta que suba el escenario, no hace falta que toque nada, ¿por qué? Porque es un bloc que lo único que tiene que hacer es levantar una hoja. Tú puedes ir hasta el espectador que levante una hoja y ya está, ya está, después que se limpie con gel y ya has terminado con el espectador. Bien, tercera cosa, que viene todo preparado, lleva un pez mecánico, que quiere decir que si tú lo tiras en una pecerita, se va a mover y va a dar la sensación de que es real y no tienes que preocupar de tener un pez real ni nada de eso, pero lo bueno es que si tú quisieras hacerlo con un pez real, pues oye, de maravilla, lo puedes hacer igual, puede aparecer un pez real. Lo mejor de todo es que, además de que se resetea y no pierdes nada, es que cuando tú arrancas la hoja que está dibujado el pez y el pez aparece, después enseñas la hoja que el pez ya no está. Bien, y esto está en un tamaño cuartilla, depende pues un poco de las actuaciones que tú hagas, si lo quieres más grande, más pequeño, o en un tamaño un poco más grande. Bien, yo creo que un juego de escenario infantil con todo solucionado por estos precios que los verás en la web está muy bien, muy bien, muy bien y creo que es te soluciona la vida, te soluciona la vida, no tienes que llevar animales, no tienes que llevar nada y tienes el efecto siempre o prácticamente siempre listo. Y esto ha sido todo por hoy, mira la web porque estamos poniendo cosas y a lo mejor lo primero que ves en novedades no significa que sea lo último porque hay unas cosas que han aparecido debajo por circunstancias de lo que es la web y son nuevas también, o sea que repásate las novedades que verás más cosas de las que te he explicado yo a ti. Y una primicia que te quiero dar y algo que creo que es importante porque hemos estado hablando con la agencia de transporte hemos llegado a un medio acuerdo y por tiempo limitado ahora tienes una oportunidad de oro porque todos los portes todos los gastos de envío son gratuitos a partir de una compra de 45 euros. Yo pienso que nada más que compres unas barajas y algún jueguecito te suma ese importe y te lo envío gratis a casa. Ahora ya no tienes excusa para decir es que tengo que comprar mucho para no pagar los gastos de envío y tal. O sea que ahora mismo tienes una oportunidad de comprar prácticamente sin gastos de envío porque ya te digo una compra pequeña de 45 euros tiene los gastos de envío gratis. Espero que te haya gustado este vídeo voy a retomar la semana que viene haremos otro con todo lo que está llegando porque tenemos mucho material y te lo iré enseñando espero que te gusten los vídeos si te ha gustado por favor suscríbete es muy importante dale a la campanilla y lo de siempre viva la magia nos vemos